Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Dawnless y así estamos en la versión 1.9.3 Se acaba de actualizar, la acabo de poner, la acaban de enchufar Así que vayamos a verla jugar Recordemos que tiene esta nueva actualización Bueno, pues ya básicamente sabéis que tiene El nuevo VG muy radiante o bien iluminado como lo llaman, el COSAI iluminado Debe ser porque tiene muchas luces, ya veremos cuantas Luego tenemos también como veis por aquí arriba al fondo de las historias de los planeadores En los cuales, pues bueno, abriremos a ver que es lo que tiene, el nuevo pase de cacería Y bueno, en fin, bueno, conseguid los paquetes, estos paquetes ya sabéis que son en tienda Vamos al Rastgate, perfecto, estamos aquí, vale Voy a intentar con mucho cuidado y despacito y de una manera un poco loca En moverme con la mano mala, vale, no sé lo que aguantaré Pero vamos a intentar verlo todo despacito y con calma Bueno gente, pues nos encontramos aquí con Gregalario Flynn Ya hemos entrado en el Rally, hemos cogido una pequeña misión que no la ha dado Katherine Sorrell Ahora os enseñaré donde está Katherine Sorrell para que no tengáis perdida Aunque ya sabéis que en el log del, en el hunt, perdón, del Rastgate Os saldrá como una admiración moradita En la cual, bueno, pues la coges y ya está Yo estoy aquí con Gregalario porque sabéis que siempre me gusta venir aquí A ver si soy capaz de moverme por aquí Me gusta venir aquí porque así puedo ver exactamente las armas tal y como son Que para mí, un poquito flojas, también te lo tengo que decir, vale Hay alguna que mola y tal, pero un poquito flojas Pero está bien, está bien, tiene que haber de todo, ¿no? Unas que nos gusten más y otras que nos gusten menos Y por aquí podemos encontrar un poquito lo que son las armaduras, los estandartes Aquí con sus cositas nuevas, la lamparita Ya sabéis que aquí tenemos con Gregalario Flynn Todo, incluso las cositas que podéis encontrar en la tienda, ¿de acuerdo? Un poquito de todo, vale Dicho esto, bueno, nos queda solo que mirar el pase de cacería A ver si no me equivoco de tecla A ver si soy capaz con el nuevo teclado este Uy, ay madre, aquí, vale Bueno, el primer gesto me mola, tengo que decirlo Bueno, tengo los platinos necesarios como siempre Ya sabéis que yo siempre voy justito Así que compramos el de 9.50 Aquí le damos Recordad, Mike Dragon en la tienda, se agradece Y ahora tenemos una mejora Una cosita con respecto a los pases de cacería, ¿de acuerdo? Los pases de cacería en un principio dijeron que los iban a dejar permanentes Que siempre iban a estar, que no se iban a caducar Pero han tenido problemas con eso Y lo que van a hacer es quitarlos, ¿vale? No los van a poder dejar permanentes Tienen que ir quitándolos Mira, esto me mola Que sea así como una espadita y tal Y se vaya viendo aquí la experiencia Eso me ha gustado, es un toque bueno Y bueno, pues básicamente lo que han dicho es que Todos los que hayan comprado Esos tipos de pases de cacería Que lo hayan podido completar Lo que les van a hacer es Darles todas las recompensas Así que, bueno, en un principio Pues dentro de lo malo lo han arreglado Dicho todo esto Pues bueno, básicamente ya sabéis Que esto lo... Mising game tranquilamente Hasta la armadura del nivel 50 No está nada mal Y luego, bueno, vamos a elegir Veis que han quitado todos los pases de cacería Ya no queda nada por ahí Y luego nos vamos a la provisión de recompensas En las cuales, bueno, pues vamos a ver la otra armadura Aquí la tenemos perfectamente Pum, pum, pum De hecho, mira, yo no... Claro, yo como he estado con la lesión La operación y todo No he tenido tiempo de conseguir el resto de cosas Y mira, me está... Está guay que sigan por aquí Para que yo pueda seguir consiguiendo las otras Y bueno, en fin Las armas, por aquí las tenéis Vale, no, tampoco hay que decir mucho más, ¿no? Y el tema de la bóveda En la bóveda no han añadido nada nuevo O al menos nada nuevo que yo no tuviese Todo hay que decirlo Como ya prácticamente lo tenía todo de la bóveda Pues no sé deciros ahora mismo si han cambiado o no No me acuerdo, sinceramente Tened en cuenta que llevo ya bastante tiempecillos Sin poder entrar a doble Nada más que para grabaros los vídeos Bueno, en fin Dicho todo esto, ya lo tenemos esto visto Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda ver la nueva Omnicélula Con... Justo con... Si recordamos también que teníamos Nuevos nodos en la senda del Slayer Hoy voy un poco a trompicones Pero vamos rápido con las cosas Recordad En la senda del Slayer Tenemos tres nuevos nodos Estos nodos son para poder desbloquear Más estamina, ¿no? Más aguante dentro del ala delta, ¿no? Dentro del planeador Para que, bueno, pues... Básicamente, pues podamos hacer tranquilamente Lo que vienen a ser los eventos estos Que vamos a tener en las islas Y iremos viendo poco a poco Bueno, aquí nos piden Rams Simplemente no nos piden nada más Con lo cual, bastante sencillo Mucho mejor que no nos pidan más que otra cosa que Rams Que de estos seguramente tengáis más que de sobra la mayoría Vale, perfecto Pues ya tengo los tres desbloqueados Cada uno nos da un 10% en el consumo de aguante Es decir, que el aguante tardará más en consumirse Y si no tenemos así nada nuevo Pues yo diría que no, ¿no? Pues ya está Senda del Slayer Desbloquear eso Y luego tendríamos la otra opción A ver si consigo moverme Ahí estamos Vale, voy a ver si consigo ir Donde está para crear la nueva unicélula Porque me he fijado aquí Que la nueva unicélula Se supone que también deberías de tener que desbloquearla Aquí la tenemos Se me había olvidado Aquí, ¿vale? En el nivel 8 No, 5, 6, 7 7, perdón No sé contar Viva las matemáticas Bueno, después tenemos una nueva unicélula ¿Vale? Porque luego la gente siempre pregunta Es que siempre pregunta la gente ¿Por qué? Porque no se ven estos vídeos ¿Dónde se activa la nueva unicélula? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo puedo fabricarla? Bueno, pues en primer lugar Siempre hay que recordar Venir a la senda del Slayer Para desbloquear las cosas En este caso nos piden 50 méritos de combate Cosa bastante asequible Y 5000 derrams Con lo cual la desbloqueamos Y esto es lo que nos va a poder permitir Ir ahora a donde está Nuestro amigo El del intercambiador Y vamos a poder Uy, si puedo saltar y todo Uy, qué emoción Casi se me queda la grimita Con media mano y poder saltar Aunque estoy un poco molesto, eh Me voy a engañar Bueno, y el caso es Que aquí lo tenemos Eh, no No, perdón Células no Células no, hombre Vuelve Vuelve aquí interminario Fabricación de unicélulas Vamos a las unicélulas Y aquí la tenemos Bueno, ¿Qué nos va a pedir? Bueno, pues nos pide un montón de materiales Que posiblemente ya tengáis Salvo que estéis empezando en el juego Porque son materiales Que a lo largo del juego Vas a obtener un montón De hecho Como veis tengo un montón Y además no piden mucho 5, 2, 15, 1, 4 1,5 de rams No piden mucho Lo que sí que vamos a tener que conseguir Es un material O sea, que es el pulmón brillante Un material obtenido en la cola De un cosai iluminado Cargado a etéricamente Importante Hay que romperle la cola No sé por qué le llaman pulmón brillante Si te piden que sea de la cola Tienes que romperle la cola Cuando esté cargado a etéricamente Es decir Que cuando aquí arriba salga su foto Con las llamitas azules Ese es el kit de la cuestión Rompérselo cuando esté con las llamitas azules Y bueno, como ya vimos Pues efectivamente tiene aquí Un montón de habilidades activas Más la pasiva que era un poco meme Pero bueno, las activas Pues están bastante curiosillas ¿No? Así que bueno Intentaremos craftearlo Para enseñarlo como funciona y todo Mira como mola aquí la gente volando ¿Eh? Una cosa espectacular Espectacular Así que ¿Qué nos queda ir? Bueno, pues nos queda ir a la isla Revisar un poquito Como es la isla Ver el nuevo cosai Y bueno Y poco a poco ¿Vale? Que necesito hacer los vídeos cortitos Esto Se me hace Se me hace largo Pero bueno Basta de quejas Que con esto De tener media mano Vale, vamos aquí A la falla de la paradoja Importante Y bueno Antes de ir Me voy a hacer una pequeña build Y nos vamos para allá Bueno gente Mientras estaba eligiendo Una armadura Me he acordado de dos cosas La primera Para que no se me olvide Es que Recordaros donde he cogido La primera misión Aunque ya sabéis Que os pone con una miración moradita Y en la cual Vamos a tener aquí Con la doctora La doctora Prigiani Perdón La doctora Prigiani Que se me va la ollita hoy Buena La buena La buena Buena La ollita se me va Aquí la tenemos La doctora Prigiani Vale La doctora Prigiani Lo que nos va a dar Soy un pequeño spoiler Vale Lo que nos va a dar Es un Aquí Esta es Esta sería la misión Hoy me está costando No preocupéis Pero sobreviviremos Es que es un poco Entre falta de práctica Y dolor acumulado Tenemos aquí Que Katherine Sorrell Nos pide que Bueno pues Que hacemos un Cosa iluminado Tres veces De acuerdo Con lo cual No tiene mucha historia Ya que de ellos dos Por lo menos Tenemos que romperle La cola Cuando esté Enfurecido Etéricamente Y me he dado cuenta De varias cositas Vale Mientras que he buscado Lo de la build He enredado un poco Y me he dado cuenta De varias cosillas En primer lugar Esto no Por aquí Esto de aquí Mira quiero que veáis Un pequeño detalle Que se me acaba de quitar Ah que fuerte No me lo puedo creer Es que antes Me salían como estrellitas En algunas de las armaduras Era por la zona En la que estaba No me lo puedo creer Era por la zona En la que estaba Espera que voy a volver allí Es que Me ha parecido muy raro Porque en algunas De las armaduras Me salían Estrellas Y era como Como muy raro Sabéis Y yo creo que son Cosas de daules Que van parcheando A ver Yo me he puesto aquí Ojo Se han quitado las estrellas Bueno Eh Os Haré un screenshot Y os pondré Las estrellas Que se veían Porque ha sido Bastante curioso Bueno Vale Estrellas misteriosas Aparte Me he dado cuenta De otra de las cosas Y es que A ver Aquí no Aquí por aquí Tenemos un descubrimiento Más Vale Que seguramente Este Seguramente no Tiene que estar En las ruinas Donde vamos a ir A ver ahora De las ruinas Aquí donde Me saldrá el nombre Espérate Lo voy a decir Lo voy a decir Me va a salir el nombre En las ruinas Del cronoboro Si Ahí estamos En la isla del cronoboro Vale Así que tenemos que buscar Esto de aquí Que a ver que es A ver que se cuece En estas cosas Así que bueno A pesar de que me esté costando Un poco la historia Vamos para allá Que sigamos avanzando Venga Nos vamos A la falla de la paradoja Ya tenemos la puesta La build Que por cierto La build Para aquel que lo pregunte Es una build Que usamos para De destrozar Todas las partes Del nuevo Vegemuth Del Shabit Y básicamente Sin atacarle O sea Que no hacía falta Atacarle Nada más que Utilizar la habilidad Así que bueno Cacería privada Y vamos A ver Que nos encontramos Bueno pues aquí estamos Y de hecho nada más Salir Ya tenemos al Vegemuth Delante O sea que Ni tan mal ¿No? Vamos a ir con nuestra Corona de corazoncitos Bueno aquí tenemos que ver Varias cosas En primer lugar Vamos a ver al Vegemuth Vamos a ver un poquito Cuáles son sus ataques En directo Vamos a quitar esto Para poder esquivarlo Bien tranquilamente Bueno vemos que tiene La embestida Típica del Cosai A ver Crack Ese Vale Tiene el remolino El zarpazo ¿Qué más tenemos Crack? Vale Muy bien Dame un segundito Ahí Toma Un poquito Un poquito de daño Eh Para que vayámonos Entendiendo Oh espérate Voy a romper Bueno tiene la cola El pavito real La verdad es que A ver Ah y por cierto Ahora Bueno y se le transporta ¿No? Muy bien Bueno y otra cosa más Habían cambiado De las hojas encadenadas Ya que estamos aquí Lo vamos viendo Toda la vez ¿Eso qué ha sido? ¿Un baiteo? ¿Un troleo? Eh Me ha troleado Dicho como que Que te iba a atacar Pero no Y no me ha atacado Bueno se supone Que las hojas las hacer antes Vale Este A ver Ahí Gracias Si me haces el favor De hacer el ataque Que no quiero que Vale ¿Puedes hacer el ataque? Por dios No Pues Ese ataque Bueno ese ataque Que es el de las hojas De hacer antes Se supone que ahora Le quita bastante más daño Que antes ¿De acuerdo? Bueno aquí tenemos Cuando se cabrea Lanzan los orbes Perfecto Vale Cada vez que golpea El suelo Se teletraporta Los rayos Que supuestamente Es el ataque Que más daño Va a hacer El cosai nuevo Vamos a ver Y luego tenemos aquí La cornamenta Que yo Para mi es un poco excesiva Por lo menos los bigotes De abajo Vale Muy bien Bueno y ahí teníamos Justo cuando iba a pillar esto ¿No? Que bonito Que bonito es Darme cuando iba a coger eso Vamos a ver A ver si se nos enfurece Le hemos dado Creo que es la primera vez Que le damos en la cola Al menos daño de Vamos a ir viendo esto Vamos a poner el HUD Vale oye Tengo la vida Ojito eh Con sabor anchoas Bueno vamos a hacer esto Está enfurecido etéricamente Por estar mirando Está enfurecido etéricamente Así que ahora sería el momento En el que deberíamos de romper La cola Voy a tomarme una pocioncilla Vamos a darle aquí Vamos a aprovechar Que está enfurecido A ver crack No No te veas para atrás Que te voy a dar Vale vamos a aprovechar A hacerle focus ahora Vale Eso quita daño eh Hombre me imagino Que también llevo yo Una armadura Con bastante de De oscuridad Pero bueno Vale No te preocupes No te preocupes Si yo tengo pociones Tú dame lo que tengas que darme Si quiero ver ataques Mira a 7 de vida Me ha dejado loco A 7 de vida Vamos a tirar Ahí Para ir curándonos Sin problemas eh El caso es ir viéndoles ataques Según se va enfureciendo Quiero romperle también la cola Vale Rompemos la cola No sin mucha dificultad Así que está bien Con un par de ataques O tres por ejemplo Que tengamos de esta unicelula tempestad Le podemos romper La cola sin problema De acuerdo Así que yo tendría ya Mi primer pulmón Nos faltaría otro Vemos que cuando se enfurece Crea los orbes a sus laterales Y ya está ¿No? Vamos a caraca Vale Le rompemos la corona Vamos a darle un poquito de traya ¿No? Hay que ir acabando ya con esto Venga Venga Rompemos por ahí Vamos a ver cuánto quitamos ahora con esto Ahí me he columpiado yo ¡Oh! ¡Uh! Mira también tiene los laterales De vez en cuando Venga Vamos Vamos Bueno Terminamos con el Begemut Le hemos dejado que nos golpee un poquito Para hacer un tem con tem Verá ataques Verá posibilidades Y bueno Hemos visto todos los ataques Todo lo que tenía Y hemos acabado con él fácilmente No tiene mucha dificultad Con lo cual No hay problema Deberíamos de matar A por lo menos dos más Para completar El primer nivel O sea El primer nivel La primera misión Y a partir de ahí Continuaremos Volvemos al Rasgate Una vez cazado los tres Kosais Que por cierto El último Kosai Me ha hecho un ataque Que no habíamos visto antes Se pone básicamente de pie Aunque seguramente Os lo ponga en imagen Se pone de pie Y no hace un ataque Haciendo el pino Básicamente hace el pino Y hace un ataque De rayos con la cola Bueno Dicho esto Vamos a ver Arcandryu Una vez completada la misión De cazar tres Kosais iluminados El Kosai iluminado Lo han puesto Como el Begemut Que va a salir siempre En esa isla Con lo cual No hay problema De encontrarlo Y bueno Una vez cazado Tres veces El mismo Kosai No da la recompensa De 500 moneditas Que es lo que suelen hacer Con este tipo de misiones Y bueno Desafío completado Resplandor cegador Vale Que sería El de la misión Supongo que De esta ocasión Vamos a los desafíos Misiones Madre mía Como se nota Que no estoy jugando nada Chicos Bueno aquí lo tenemos Vale Misión resplandor cegador Y aquí lo tenemos completado Por si alguno tiene dudas Con ellos Vamos a echar un vistazo A ver que tienen por aquí Recoge 100 reactivos Recolectables Recordad que los 100 reactivos Son tantas Bueno Si Tanto plantas Como rocas Que encontréis A lo largo De todas las islas En este caso Te pone que tiene que ser En rocas del acertijo Que es donde estamos Hay que recoger minerales Como cosacos Y luego que pone por aquí Inflige 500k de daño principal A un Vegemuth Con cualquier martillo Completamos 4 eventos Vale Básicamente La nueva zona O sea la nueva zona En donde el cosai iluminado Pues básicamente Lo que tenemos que hacer Es completar un montón De cosas Ahí De acuerdo Lo he enfrentado Lo he enfrentado a 3 Tengo 160k de daño De 500k que nos piden Por aquí Daño principal Completar 5 recompensas De oro Y bueno Un poquito Lo que nos van poniendo Mira Rompe todas las partes De un cosai iluminado Antes de matarlo Uh Interesante Interesante Bueno pues Se puede hacer lo mismo Que hicimos con el Con el sabit De hecho Con la misma will Que tengo ahora mismo Que es la misma will Que utilice para el sabit Podemos utilizarlo Para romper Todas las partes del cosai Lo haremos Lo haremos seguramente En un vídeo O intentaré hacerlo No prometo nada Dado mis circunstancias Y bueno Pues provocar Mira provocar heridas Ya le he provocado 3 de 4 Con la misma will Que os digo Y luego bueno Inflige 3k de daño principal A un megemud Con un solo golpe Y cualquier martillo Eso ya hay que utilizar Martillo Vale Bueno he echado un vistacillo A esto Ya sabéis Para utilizar grandes daños Astucia Y pulso Incluso más depredador O furia Ya depende si queréis Que os den un golpe o no O si sois muy de esquivar o no Pues eso os viene muy bien Para completar Ese tipo de daño brutal A saco De grandes números De acuerdo Y sobre todo Con hachas Y cosas así Es cuanto más fácil Lo vais a conseguir Bueno pues Dicho todo esto Ya solo nos quedaría A ver La creación De la nueva Omnicélula No se nota Que me cuesta respirar Digo las cosas Entrecortadas O no No me no No vayas para allá A ver Esto por aquí Fabricación de omnicélula Ya tenemos por aquí Artífice Que es como se llama Esta nueva omnicélula Ya tendríamos Donde están Aquí Pulmones brillantes Dos de dos Con lo cual Le damos a crear Perfecto No necesitaríamos más Y nos la equiparíamos Vale Y ya la tendríamos Equipada En nuestra build De acuerdo Bueno pues Dicho todo esto Voy a hacer una cosa Yo lo voy a dejar por aquí Voy a dejar que mi hombro Descanse un poco Y dentro de un rato Pues grabaré Un par de vídeos más Enseñando Lo que viene a ser Los planadores El secreto de la isla El descubrimiento Y a su vez Como funciona también En otro vídeo Aparte Esta nueva omnicélula Y que podemos hacer con ella Y para que cosas Sirve Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao